Estimado estudiante, le damos la bienvenida al módulo Ciencias del Deporte 1 de la maestría en Ciencias del Deporte de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga. Este espacio está creado para que pueda perfeccionar sus conocimientos sobre temas de gran importancia para el manejo integral del deportista. Específicamente, se profundizará en temas relacionados con los sistemas energéticos, las respuestas y adaptaciones de los sistemas corporales y el análisis del movimiento del atleta en diferentes contextos. En este módulo se responderán a preguntas como ¿qué procesos se deben tener en cuenta para interpretar el almacenamiento, el suministro, la utilización y la resíntesis de energía durante diferentes niveles de demandas metabólicas en el deportista? ¿Cómo interactúan? ¿Responden y se adaptan los sistemas corporales frente a diferentes demandas metabólicas inducidas por el deporte? ¿Qué procesos se deben tener en cuenta para el análisis biomecánico de los gestos deportivos? Este espacio académico se divide en tres secciones formativas. Sección 1. Demanda metabólica del deportista. Se describirán generalidades sobre el consumo recomendado de cada macronutriente y se analizarán los procesos de obtención de energía de acuerdo con el tipo y duración de los esfuerzos físicos desarrollados por los atletas. Sección 2. Interacción de sistemas corporales durante la práctica deportiva. Se profundizará sobre las respuestas y adaptaciones de los sistemas cardiovascular, pulmonar y muscular al entrenamiento deportivo. Sección 3. Biomecánica aplicada al deporte. Se profundizará sobre los aspectos biomecánicos relacionados con el análisis cualitativo del movimiento, como son los escritores anatómicos y movimientos registrados por planos y ejes. También se derivará información relacionada con el análisis de las variables espaciotemporales del patrón de carrera, así como de torques y la cinemática angular aplicada a patrones de movimiento deportivo. Dispondremos de una sesión sincrónica semanal, además de asistencia y apoyo en la plataforma virtual. Recuerden revisar la ruta de aprendizaje en donde están consignadas las orientaciones de las actividades propuestas para cada sección. En caso de tener dudas, pueden remitirse al foro de inquietudes o la mensajería interna del aula. De igual forma, revisar las fechas del cronograma propuesto para el desarrollo de las actividades en este espacio académico. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.